Tenemos a Carlos Elgar, ya está en comunicación, ya está vía videollamada. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Patricia, te saluda. Hola Patricia, ¿qué tal? Es un gusto hablar con vos nuevamente. Bueno, muchas gracias por siempre estar disponible para hablar de estos temas y también para entenderlo de una manera más simple. El presidente empezó su discurso hablando sobre un superávit financiero diciendo que por primera vez el pueblo no estaba pagando las consecuencias. Contanos un poquito de esto, ¿qué sería un superávit? ¿Cómo se ve traducido? Porque por ahí son muchos números y porcentajes que la gente común no llega a saber dónde está la buena noticia de esto. Bueno, bien, es un logro que es positivamente mirado más para los de afuera que lo que pueden sentir los de adentro. Porque el logro financiero permite, por ejemplo, que haya bajado el riesgo país en un casi 50%, el riesgo país es una sobretasa que el país paga de tasas de interés o cualquier empresa que pide un crédito afuera, es una sobretasa que se paga a la tasa internacional de interés, ¿no? O sea, lo cual hace prácticamente imposible que una empresa tome deudas afuera o, por ejemplo, que el país... De hecho, a la Argentina ya nadie le prestaba porque estaba en una situación como de quebranto, ¿no? Eso es un punto. El otro punto es que el Banco Central logra reponer reservas. Es decir, se pasó de tener reservas negativas a tener ahora reservas positivas. Las reservas positivas, en términos físicos, venían a ser dólares. Es decir, logró comprar dólares para poder afrontar importaciones. Y parte de esas importaciones son importantes porque son insumos para las empresas para producir, algunas de ellas. Y esto también generó un buen clima para el mundo financiero, donde, como vemos, los bonos de muchas empresas argentinas crecieron y los bonos del Estado también crecieron. Es decir, que es más que todo un mensaje hacia afuera y hacia aquellos que, por ejemplo, han invertido en bonos. Pero, internamente, esos datos para la economía no son inmediatos y no son percibibles para la gente como algo que cambie su vida cotidiana o diaria. Porque el problema hoy que tiene la economía es que todavía no ha logrado reactivarse, reactivarse que no es lo mismo que crecer. Entonces, lo que plantean algunos es que este superávit financiero es a costa de un fuerte ajuste, en términos económicos, de licuación de salarios, donde los sectores que más han sido golpeados son los jubilados, que han tenido una caída promedio del 20 y pico por ciento de sus salarios, y donde la espera de todos los actores económicos es cuando la economía comienza nuevamente a reactivarse. ¿Por qué te marco la diferencia entre reactivar y crecer? A ver, recuperación, mejor dicho, más que reactivar, o sea, recuperación es cuando la economía, como dice el término, recupera lo que perdió. Por ejemplo, si vos tenés una empresa que produce pastas y que usa tres máquinas y tuvo que dejar de funcionar una porque cayeron las ventas, cuando vos comenzás a vender más pastas, estás recuperando lo que perdiste. Crecer es cuando la economía comienza a invertir, cuando vos compras otra máquina porque necesitás hacer más pastas. Entonces, lo que hoy yo estoy planteando es cuando la economía se comienza a recuperar lo que ya perdió. O sea, vos tenés mucha capacidad ociosa hoy en la economía argentina producto de la recesión. Y esta fuerte recesión es también lo que explica este superávit que ayer mostró el gobierno. Bueno, Carlos, también Miley habló sobre esto de que ya se terminó la era del Estado presente. Bueno, seguramente muchas personas dicen, bueno, esto ya se notaba. Pero con esto él quiere decir que se apuesta, como lo dice en cada discurso, se apuesta siempre a lo privado, a canalizar diferentes obras. Por ejemplo, también habló de infraestructura que dice que eso va a ser canalizado ya por los privados. Se hace una fuerte apuesta sobre eso, pero hay cuestiones también donde el Estado estaba presente que hoy por hoy se han eliminado directamente. Sí, bueno, una cosa por ahí es la voluntad política que tiene el gobierno y otra es lo que los sectores sociales le permitan dejar hacer. Por ejemplo, hoy estamos frente a un hecho importante que es una marcha que se va a hacer a la siguiente tarde, donde es la primera vez que sectores medios se movilizan y más que todos grupos de jóvenes, que son parte de la base electoral del gobierno. Y esto es una marcha que el gobierno le va a mirar muy atento porque le preocupa. Y esto tiene que ver también con trazarle una línea al gobierno, decir no, más de acá no. Entonces, también la sociedad te va poniendo límites a la voluntad política de un gobierno. ¿Qué es lo que podés hacer y hasta cuál es el límite? Y el límite que hoy le están poniendo los sectores medios, que son los que más se identifican con la universidad pública y con uno de los baluartes y conquistas sociales que tiene la Argentina, que es el único país que brinda una educación abierta, universal, gratuita para todos los niveles. Y bueno, es decirle, no te metas con el recorte de la educación ni con el recorte de la investigación científica. Y esto es importante, más allá de cualquier color político, cuando la sociedad le sale a aparcar líneas a algunas políticas de los gobiernos, mostrando sus desacuerdos y fundamentando esos desacuerdos. Entonces, algunas cuestiones las podrá llevar a cabo el gobierno. Habrá que ver el tema de la obra pública, la gestión privada. Eso será un experimento bastante novedoso, aunque algo de esto se hizo en la década del 90, donde el Estado concedía a empresas privadas para hacer rutas o el puente Rosario, Victoria, se hizo con una concesión privada, a la cual las empresas recuperan esa inversión con los años que se les da de concesión por el cobro de viajes, por ejemplo. Es un mecanismo novedoso que hasta ahora no ha comenzado a funcionar y que se requiere que comiencen vías de inversión, básicamente, en la obra pública en la economía, cuanto antes, para poder reactivar el empleo. Carlos, bueno, también Miley habló sobre este esfuerzo heroico que dijo que estamos haciendo los argentinos, pero también dijo que ya es el último tramo. ¿Esto será así? Como vos decías, bueno, esta cuestión del superávit y demás es para los que miran desde afuera, para los que estamos adentro, precisamente. ¿Será el último tramo de este esfuerzo heroico que estamos haciendo, que estamos ajustando? El esfuerzo heroico. Yo creo que decir esfuerzo heroico por ahí es demasiado cuando hoy hay sectores de la sociedad que están sobreviviendo. Parte de la sociedad entiende que hay cuestiones que son necesarias a hacer y como ya te he dicho en otra salida que hemos tenido, Miley fue uno de los encargados de hacer una pedagogía durante la campaña, de que había cosas que se habían hecho mal históricamente y que eso era la causa de por qué convivíamos con problemas que el resto del mundo no convivía. Es decir, tratar de que la gente entendiera por qué la Argentina era el único país de América Latina que tenía alta inflación, sacado Venezuela, que es un caso también sui-genera y aparte, donde en un mundo no había inflación. Entonces, lo que pretendía que la gente trate de entender y de razonar es que algo estamos haciendo mal para que seamos los únicos que tenemos este problema. Entonces, a ver, esta pedagogía hizo que la gente, y más aún que es un gobierno nuevo, que no tiene historia, que habló con la verdad, que dijo en la campaña lo que iba a hacer y lo empezó a hacer, pero esto tiene un límite que es cuando ya la gente, más allá de la ilusión o de la esperanza, comienza a chocarse con la realidad. Comienza la realidad a invadir su vida privada en el sentido de que, bueno, yo ya no llevo fin de mes, yo no puedo comer, no corren riesgos mi salud porque no tengo cobertura, hay sectores autónomos que pagan una prepaga y no la pueden pagar, y bueno, y ahí comienza una serie de problemas. Y lo que uno no sabe es cuándo llega a ese punto de inflexión. Por eso te decía que la marcha de hoy es una marcha que el gobierno va a mirar muy atentamente, porque la calle y cuando la gente se moviliza espontáneamente o motivada por intereses que lo tocan de cerca, esto comienza a ser puntos de inflexión en los gobiernos. Entonces, por ejemplo, la educación pública es un punto muy sensible y lo ha sido históricamente en la Argentina, porque detrás de un joven está la madre, el padre, la familia, los abuelos, está la familia detrás de un joven que se da a la calle a decir, no, no quiero que me socaven mi futuro, no quiero que recorten la educación pública. Entonces, la educación pública es un elemento, digamos, de mucha movilización social y que atraviesa distintas franjas sociales. Por eso que es importante ver lo que va a pasar hoy y cómo el gobierno acusa este hecho y qué análisis hace el gobierno y si esto permite algún tipo de cambio de una política que está basada en un ajuste que hasta el propio Fondo Monetario le ha pedido piedad al gobierno. Bueno, no, para que el Fondo Monetario te pida un poco de piedad, esto indica un poco lo brutal que ha sido el ajuste en estos tres meses. Bueno, Carlos, nosotros te agradecemos muchísimo por esta comunicación, bueno, por siempre ser tan claro y también, bueno, ir, como decíamos hoy, desglosando un poquito este discurso presidencial. Que tengas una excelente jornada y, bueno, gracias nuevamente. Muchas gracias Patricia, un placer hablar con vos.